Y ahora estamos diciendo en Festival Otaku 2030. Mira, te pedí que nos juntáramos a tomar algo para hablar de tu declaración de amor. Estoy halagada, pero no sé si son más compatibles. ¿Por qué lo decís? Mira, para empezar te dije de juntarnos a tomar un café y me trajiste a un festival de todas esas cosas japonesas que te gustan a vos. Hay más bichos raros acá que en el show de cachogos en la rural. Esto es un festival otaku, el más exclusivo de Latinoamérica. Y no son cachogos, sino pokémones. ¿Ves? Mira, ese es Pikachu. Ahí va un Charmander, un Snorlax. Ah, no, no, esa es una chica con sorprendente sobrepeso. ¿Pero qué tiene que ver el festival con que no seamos compatibles? Yo soy una chica del mundo, con otras necesidades. Que le gusta salir, el sol, anoche, viajar, te compras. Estar al lado de alguien exitoso. Vos no tenés trabajo, te dormís todos los días a las 8 y 31. Un minuto después de la repetición de Sailor Moon. La luz solar te paspa. Si estuvieras un poco más pálido, pensaría que llevas muerto una semana, ¿entendés? Pero eso puedo conseguirte todas esas cosas. Si es por animarme a enfrentarme al mundo, puedo hacerlo. Después de todo, jugué al Dumen difícil y solo lloré de frustración tres veces. Tengo el récord provincial de menor cantidad de mariconeadas por un juego. Ah, o si no me hubiera puesto a llorar en esa final de Parapa de Rapper, podría ser el nacional. ¿Ves? Yo no quiero ser mala, pero vos tenés otras expectativas de vida, ponele. Yo quiero que me mimen y me llenen de regalos exóticos. Ah, mirá, propósito, te conseguí este báculo réplica original del del Sakura Car Captor. Con la firma de Morio Asaka, hecho con el mejor plástico de Vietnam. Esta campera de gem de cuerina ecológico auténtica. Y entradas para Magic Wars, la orquesta sinfónica que interpreta la banda sonora de Wonder Boy. Ay, es muy tierno de tu parte y yo no te quiero lastimar, pero digamos que no sos mi target. Mi búsqueda va a enfocar a alguien más en sociedad, con un nivel un poco más alto. Alguien que no me tenga que hacer tomar dos colectivos para ir a un lugar. Además, yo te agradezco todos los regalos, pero ¿cómo pensás pagarlos? Ser pescador es un juego online, no es un trabajo de verdad. Con tarjeta, ahí vienen a cobrarnos. Ay, amor, sos un tierno, pero eso no es una tarjeta de crédito. Es una carta que dice Pokémon. No se puede pagar con eso, ¿entendés? Muy bien, aquí les dejo su ticket. Los ítems de colección con los cafés incluidos son 2.500 pesos. Eso es una tarjeta Pikachu Lustrator original de la revista CoroCoro. Está evaluado en 20.000 dólares. Sí, tengo 3 de las 6 que existen en el mundo, pero quédese con el vuelto. Ya no me sirven de nada con el corazón roto. ¿Cómo? Pero, para, para, ¿cómo tenés algo que cuesta tanta plata? Mi cadena de barcos de pesca en su ruvío online 3D abrió su centésima sucursal en un servidor sueco. Cobro todo en moneda europea. ¿No te gustaría invitar a mi hija a salir? A ella le encanta Pokémon y es trollísima. Todos o solo en la saga original. Los que vengan, bañecita, te conseguí un novio. No, 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 espera, ¿cómo que cobrás a Neuros? Che, eso no me lo dijiste. Che, nuestra charla no terminó todavía. Eh, malditos nerds. Los inadaptados heredarán la tierra, pero antes hacen una parada en Portrait's Rock. Malditos nerds. ¿Cómo están, malditos nerds? Uy, encontraron la gráfica, en algún lado estaba. ¿Qué apareció? Estamos nosotros. Sí, de la nada. Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Sublime. Hoy un día, no sé qué están preparando acá. Necesito un adjetivo lindo. Una, una festichola de egresado. Sí, ¿no? Porque había, ya me parecía, porque había fotitos, pero ya en octubre empezamos con esa época del año. Un amigo es una. No cambió nada. Y hacen de cuenta que se caen bien y todo eso. Yo me prendo más para el carnaval carioca, cuando termine, pero mediando el final de Malditos Nerds, la fiesta va a estar en el momento correcto. ¿Ah, es ahora? Esa canción. ¿Es hoy? ¿Es hoy? ¿Es ahora? Ah, no, no sabía. Claro, claro. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos agarrar, podemos salir de la radio y podemos tirarnos encima. Nosotros somos la bomba nerd, que están todos felices, todos siendo adolescentes, disfrutando de la juventud. Y nosotros vamos y les hacemos así, les arruinamos la fiesta con nuestro nerdismo. Yo creo que nos van a golpear mucho. Tenemos que ir a buscar a los que estén solos, parados en una esquina, hablando entre ellos, nada más. Le decimos que suban acá. ¿Te gustan los huevitos? Sí, te gustan los huevitos. Vení, vení, vení. Mira, como acá estaba todo lleno de instrumentos y de cosas. Estaba Banda de la Muerte, una de las mejores bandas nacionales del momento, lejos. Y estaban todos acá con las cosas. Decía Masacre, uno de los estuches. Entonces digo, ¿qué pasó acá? Se mezclaron estuches, no sé. Y vi eso, porque nosotros llegamos recién, es la verdad, hace 10 minutos que llegamos a la radio y veo en el escenario, veo todo como una, adelante del escenario, veo todo como un papel plateado de lejos con un montón de fotos. Y me pintó que era algo triste. O sea, digo, hubo aquí un bajón. ¿Comiste el error de acercarte y ver las fotos? No, 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 lo vi de lejos. Yo vi la bola de espejos y dije, listo, esta noche me quedo en borde. Y eso, esta mañana. Pero vos pasás por un chico de 17, Rivi, tranquila. Gracias, gracias. El año pasado también vivimos una de estas situaciones y me acuerdo que estaba todo empapelado con carteles con frases y decían cada cosa. Ah, esas frases eran terribles. Sí, sí, el día de los carteles eran terribles. Eso fue cerca del fin de año, el año pasado. Ah, el año pasado cuando ustedes no me hablaban y no me invitaban. No te queríamos. Te hablábamos, te decíamos Rivi Feo, te decíamos en la calle. Rivi Feo. Aguéntelalo, Aves. Pero bueno, sí, esos carteles fueron bastante memorables porque había frases zarpadísimas. O sea, hasta que ya venían zarpados de antes. ¿En el escenario hay carteles? Sí, eso sí lo vimos. No, pero antes estaban en toda la escalera. La escalera, todo. Subiendo a los pisos, a los costados, con mensajes claros de lo que se pretendía en la fiesta esa. Sí, sí, sí. Pero bueno, son adultos. Después me contarán en el corte, pero estoy muy intrigado. Son adultos, ¿no? ¿Ya? Tiene 17 años. ¿Pueden votar? Legalmente a los 14 son adultos. ¿Ya son adultos ahora? Sí, sí, sí. Todas las reglas cambian, las leyes cambian. Sí. Bien por ellos. O las leyes están hechas para romperse también. Sí. Sofía y Agustín que nos dicen que seguramente vamos a votar en sus aulas. Ya deben ser adultos, más o menos. Sofía y Agustín. Sofía que parece que se clavó una botella de ginebra. Con esa voz, con esa voz Sofía y Agustín. El problema de Sofía es que no compartió. No, no compartió. No sabe compartir. No, 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 con Agustín sí compartió. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo viene? Un día tranquilo de noticias, ¿no? Hoy también. Sí. O sea, es como que viene todo tranquilo. Esta semana estuvo tranquilo. No, pará, yo tengo una bomba. ¿Qué pasó? Una bomba. Un DLC de Assassin's Creed 4. ¡Uf! Ya anunciado. Gente, por favor. Contenido descargable. Contenido descargable para un juego que todavía no salió. Se anuncia. Es loco. Igual es bastante normal en Ubisoft anunciar eso. Yo lo que quiero saber es, ¿lo anunciaron con un tráiler? Según. El próximo tráiler de Assassin's Creed va a ser los créditos directamente. Entonces, si los corres todos juntos... Los bloopers. Los bloopers. Los bloopers de cómo nos equivocamos haciendo tráiler. ¡Ah! ¿Cómo nos equivocamos haciendo este juego? El editor que se queda dormido y que le paga un golpe. ¡Ah! ¡Susse maldete render! El making of de los tráilers en vez del making del juego. Por ahí dicen, tenemos que retrasarlo hasta marzo de 2014 porque... Nos olvidamos el juego. Nos quedan guardados 15 tráilers y no los tenemos que sacar, después no tiene gracia. Che, ¿y el juego? Yo tenía que hacer los tráilers nada más. No, yo hacía los tráilers. No, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, claro, tal cual. Viste, empieza eso. ¿Y quién se encargó del juego? ¡Ups! Me olvidé. Bueno, Assassin's Creed 4, The Movie. De Movie. Quizás eso pasó en Assassin's Creed 3, ¿eh? Eso pasó eso, ¿no? Sí, sí. Alguien se olvidó del juego en Assassin's Creed 3, claramente. Para mí que en Assassin's Creed 3 alguien se colgó haciendo la parte de los barcos. Le encantó hacer la parte de los barcos y se quedó para siempre haciendo eso. Y se tenía que hacer el resto. Y ahora nos quedaron un montón de barcos, así que sea pirata. Estamos en un mes realmente interesante de lanzamiento. Si bien Assassin's Creed sale bien a fin de mes, o sea, lo vamos a estar comentando a finales de octubre, 26 creo, ¿no? 29. 26 o 29, sí. Tenemos Pokémon este sábado, que Ripi va a estar de vigilia el viernes a las 0 horas. O sea, cuando se transforme en sábado el viernes, va a estar ahí refrescando cada 3 segundos la 3DS para ver cuándo... Definitivamente. Yo quizás el viernes lo tenga, ya, quizás lo tengamos en cartucho. Así que los que quieran, a vos no te gusta 3DS. Eso es trampa. Yo tengo un descargado que se llama Topping Ninjas para Vista, que seguro que es igual de bueno. Pokémon XY, ¿cuál te vas a comprar vos? Yo X, ya hablamos con Megac. Pero eso es un arreglo, porque él dijo que le gustan los pájaros. Pero los Pokémon es voladores, o sea, los Pokémon es aves, ¿no? Los pájaros. ¿Y el otro, cuál es el Y? Es un ciervo. ¿Es un ciervo? Claro, el AY, lo cuerno. No, no, ese es el X. El X es el ciervo. Ah, los cuernos y las patitas, claro, son las X y patitas. Y la Y es un pájaro. Es un pájaro que huele solo así. Me alegro mucho que la cámara estaba con Ani cuando hizo así, y no como yo, porque yo... Ahí tienen muchachos por internet. ¿Y qué onda? Un meme ahí. Claro. Y yo, escúchame, igual no se sabe bien cuáles son las diferencias entre los juegos. Particularmente no, están las diferencias de siempre. En algunos va a haber unos bichos, en otros va a haber otros. O sea, no, en realidad es, para el que se mete en el mundo de Pokémon ahora con una 3DS, es, tenés un rooster de, por ejemplo, no sé cuántos Pokémones va a haber, ¿600? No está anunciado el número final todavía. Ponele que sean 600, no creo igual, porque no están poniendo todos, ¿no? No están, hubo una nota específica diciendo que por algo Nintendo no lo está avisando, así que seguramente va a ser una sorpresa. Ok, son 300. Digamos. Ponele, hay 300 que son comunes a las dos, y generalmente hay 20 que están en uno adicionales y 20 que están en el otro adicionales, exclusivamente. Correcto. Entonces, es para obligarte a cambiar. A cambiar. Por eso, es para forzarte a que te mezcles en la propuesta social del juego. Hay algunos retrógrados, hay algunos ignorantes que dicen, que dicen que la idea de Nintendo es que te compren los dos Pokémon, que es una ridiculeza. ¿Los dos? Pero te compras los dos y te los cambias entre vos mismos. Que tenés que comprar dos, tres DS. No, pero viene con muchas novedades, las vamos a hablar la semana que viene, pero por ejemplo, viene con aplicaciones descargables como el Pokédex y como el Banco Pokémon. El Pokédex está hace rato, ¿eh? El Pokédex inclusive, sí, sí, está, pero viene con una actualización para este Pokémon. Y el Banco, que te va a permitir salvar tus propios monstruos en la nube, entonces cuando sale el Pokémon Z, y vas a poder bajarte los Pokémon. Te bajás los Pokémon y no los tenés que atrapar de nuevo, lo que me parece una propuesta bastante interesante. Es interesante, no se podían continuar los saves. Es interesante, pero también no entiendo cómo sería vos decir, bueno, a ver, yo tengo 600 Pokémon, arranco el juego, me bajo los 600 Pokémon, vamos. Y te van a faltar los nuevos. Igual atrapar 600 es imposible. No, no, pero igual te quiero decir, si vos tenés en el Banco, en el Banco, este Banco de Pokémones, porque parece que estamos hablando del Banco... Se llama Pokémon Bank. Claro, pero es un Banco, ¿no? En los que juegan el juego de cartas de Pokémon, estaba el Bench. Claro. Que es un Banco, al fin y al cabo, es otra forma de decirle Banco. Es la Banca, en realidad, la Banca de suplentes. ¿Se acuerdan del juego de cartas de Pokémon? Nos fuimos al carajo. Mal. Entonces, arranquemos, ¿no? Para, para, para. Vamos, estamos como en casa sin crédito, tenemos que poner los créditos ya. Sí, sí, vamos a poner los créditos, pero nos fuimos al carajo. Pero igual, hablando del juego de Pokémon. Dale. Esta noche en Malditos Nerds. Ayer vimos el cuarto capítulo de la nueva serie de Malditos Nerds. Y hoy le toca el turno a volver a Freddy Gómez y su show, ¿Qué habrá sido de la vida de él? Que vuelve, como dije, a reencontrarse con personajes del Fichín. Él siempre nos trae invitados. ¿Cuál será el invitado de hoy? Icari Wario. Ni idea, pero parecido. Además, recomendaciones, noticias. Antes de que den las 20 y en el Fichín de tu vida, hoy vamos a tener dos combates. No uno. Dos combates. ¡Opa! No en simultáneo. No, va a ser uno durante la primera mitad del programa y después el segundo, porque si no va a ser un quilombo terrible. Si va a ser un quilombo, sí, sí. Por eso. Así que hoy vamos a tener dos combates por una cuestión de tiempo para llegar a fin de año. En esta etapa que estamos justamente buscando los 16 mejores. Y además, Musi Mundo nos da 10 razones por las que vale la pena no olvidarnos de un gran juego. Icari Wario. Y no te pierdas. Hoy vamos a hablar de las conferencias grosísimas que se vienen en Tecnópolis. Te contamos cómo el pad de PlayStation 4 lo vas a usar para otras cosas. También Frankenstein. He-Man vuelve todo lo viejo. Lo Rockstar dice que está pensando en Grand Theft Auto 6 pero mientras tanto tiene que arreglar el online y llevar la cuenta de todo lo que está vendiendo y sobre todo de los premios y récord que están acumulando con Grand Theft Auto 5. Así que hoy vamos a hablar también un poquito de esos y como dijimos, tenemos dos votaciones, mucho quilombo, un gran programa. Comunicate. 4-9-6-6-8-1-900 Twitter, arroba Vorterix En conexión con Vorterix.com Esto es Valditos Nels Bienvenidos Las batallas fueron duras y crueles Muchos quedaron en el camino Algunos cayeron con valentía Otros Mejor si hubieran quedado en la casa Pero la guerra aún continúa Y mientras haya un soplo de vida en tus pulmones Mientras una sola gota de sangre gamer corra por tus venas Te pondrás de pie y gritarás con todas tus fuerzas ¡El mío es el más grosso! El fichín de tu vida La lucha continúa Chiste malo que no lo puedo repetir al aire Pero ténganlo en cuenta que ahora el poder está en tu voto Para el fichín de tu vida Exactamente Como nunca Sofía o Agustín Y vamos por dos Vamos por dos El mío es una masa Hay que decirlo entonces Ya que está todo boludeando O sea Algo hay que hacer mientras estamos acá esperando Bueno, vamos a ir con el fichín de tu vida Vamos a ir con dos votaciones Pero las vamos a arrancar ahora Ya las dos ¡Epa! Sí, sí Vamos a ir con las dos seguidas Lo que sí para votar Tienen que votar con el hashtag Que el fichín de tu vida Por tal juego Y en otro tweet Tienen que volver a poner Claro El hashtag del fichín de tu vida Y otro juego Por duelo Si eligen cruzados No digan Los míos son este y este No En esta pelea El fichín de tu vida es este No hace falta En esta pelea Pero que sí O sea Es básicamente Vamos a empezar por el primero El primer duelo de hoy Por un lado Tenemos al juego más vendido Ya casi de la historia Que es Grand Theft Auto O sea No es cinco Pero la saga La saga en sí Sí, por supuesto Y digamos Es uno de los juegos más populares Bla, bla, bla Todo lo que hemos hablado Hace un mes Venimos solos Hace un mes Hace años Y Left 4 Dead Es el otro juego El otro contendiente Que tiene que enfrentar Un peso pesado Hay que ver realmente acá Los gustos de los oyentes De Malditos Nerds Y de Vorterix en general La idea es así Pueden votar por Grand Theft Auto O por Left 4 Dead En este primer duelo Después en el segundo duelo Después vamos a pasar Cada uno a elegir Sus favoritos Pero así ya la gente Puede ir tuiteando Tenemos a Deep Space La saga de terror De Electronic Arts Con tres entregas Hasta ahora Una, la primera Y la segunda Muy, muy, muy buenas La tercera no me gustó tanto Pero son juegos muy buenos Muy, muy reconocidos Una reinvención Un poco de lo que es El survival Por lo menos En esas primeras dos partes Sí Con mecánicas de juego Realmente originales O sea, básicamente Te la pasas desmembrando gente Fijate que el survival Y el espacio En la historia Están bastante relacionados Yo para mí Mi primer juego Que yo diría Esto es un survival Es el System Shock Ajá Que tiene muchísimo En común con The Space O en el Project Firestarter Totalmente Totalmente En Comor 64 Que era Otro juego Como vos decís Cuando me dijiste En el espacio survival Eso fue el juego Que me remonté un poco más atrás ¿No? Sí Había que usar mucho la imaginación Pero era un juego Que daba miedo Un juegazo Con sangre Váyanse Hay unos primeros planos Jodidos Es un juego de Comor 64 De Dynamics Terrible Era una variante de Alien Muy muy buena Muy buena Pero bueno Tenemos Deep Space Entonces contra Mario Mario Bros No Mario Pregorini El chiste de siempre Con toda la saga de Mario Son duelos Terriblemente difíciles No, no es imposible Por un lado Tienen que elegir O Grand Theft Auto O Left 4 Dead Y por el otro Tienen que elegir Por Dead Space O Mario Esos son los dos votos de hoy Y vamos a pasar Como hacemos siempre con la ronda ¿Cuáles son tus dos favoritos de la noche? Fichi Mis dos favoritos de la noche Obviamente Grand Theft Auto Me parece que es Que sin ni pensarlo Me gusta mucho lo que hace el F4D Especialmente por el cooperativo Pero Grand Theft Auto Grand Theft Auto Me parece que es un género en sí mismo Y por el otro lado Mario Mario Pero aún más todavía Me parece que Parece que Mario Es un símbolo De lo que Hizo que Que los videojuegos Se convirtieran en una industria cultural Por su lado Me parece que Que no hay Es eso Esa musiquita Hay genialidad Y no es la más común Y no es la más conocida Esta era el 64 Si No No esto es Super Mario World Ah Super Mario World Super Nintendo La pantalla de presentación Exactamente Mario Mario sin duda Mario y Grand Theft Auto Mario y Grand Theft Auto No quiero ser la parca Pero la verdad que El GTA me gusta mucho Le tengo un jugador Le tengo muchísimo respeto Pero voy a votar a Left 4 Dead ¿Por qué? Porque la verdad que Me encanta palear gente Y a palear con diferentes objetos Me encanta robar autos Pero la verdad que Me hace sentir un poco culpable Que la gente sea personas Caminando por la calle Tranquilamente Soy la peor jugadora de GTA Soy la peor jugadora de GTA Sabes que no son personas Que son representaciones vitales Bueno Es una representación de una persona Prefiero matar zombies Ella tiene que mirar el capítulo de Soul Para que está aquí con el Minecraft Y de que todo el mundo Prefiero matar zombies Prefiero matar zombies Con una guitarra Con un machete O con lo que venga a mano Y bueno He pasado muchas muchas horas Jugando Left 4 Dead Así que Por un lado voy por Left 4 Dead Y por el otro lado Aunque parezca mentira Voy por Mario Ah Pensé que ibas a decir Aunque parezca mentira Pensé que ibas a decir Left 4 Dead No, no, no Voy con Mario Porque Mario es mi niñez Mi infancia El primer juego que jugué En un family Y es como todo Me encanta Desde más Vos Ripi En el primer duelo Voy a ir por Grand Theft Auto Definitivamente No solo Por lo que Para mi Quien gane El phishing de tu vida Tiene que tener una historia En el mundo de los videojuegos Y por más que Su contrincante Escribió Unas primeras páginas Interesantes Mi experiencia Siempre es multiplayer Siempre es single player No multiplayer Y además tengo muchos recuerdos De Yo no tenía Yo no tenía PC Para jugar de chico Y ir a la casa De un compañerito De la escuela Y jugar el primer GTA Y que salía de arriba Y todavía La verdad que era Una experiencia inigualable Y después No hay que decir nada Es Mario Es Mario Es Mario No solo como videojuegos Mario es una de las Figuras de la cultura pop Más grande que tenemos Y pocos de sus juegos Decepcionaron Por más que hay muchos juegos De Mario y Luigi No contemos lo de Te revoca la pared A ver Mario Te arregla tu casa Mario Termina Esto es así Esto es Super Mario World Es Mario 3 Es Galaxy Mario 64 E inclusive Por más que me vaya Un poquito las ramas Super Mario 10 El hack chino O sea Mario Había una manera Había que encontrar una manera De poner a Mario En algún lado Y fuera un juego real O no de Nintendo Mario nos dio Horas incontables De alegría Así que es Mario Definitivamente Y para mí Bueno En el primer duelo Grand Theft Auto Es casi una obviedad Para mí Creo que San Andreas Hasta que salió El 5 Perdón Jesús Perdón Jesús No con los Jesús Es uno de los chicos Que es un fanático Del F4D Pero que lo juega Desde que salió Y al día de hoy Sigue jugando ese juego Solamente Grand Theft Auto O sea San Andreas Hasta la salida del 5 Era uno de mis juegos favoritos Estaba en el top 5 De juegos favoritos Rockstar Me encanta el mundo Que crea Los personajes Las historias Las mecánicas de juego Por más que digan Lo que digan Grand Theft Auto Sigue siendo Un parámetro De referencia Para un montón de cosas Y inspiró Cientos de juegos ¿No? Y por el segundo caso Entre Deep Space Y Mario Bueno obviamente Que Mario también Mario es Directamente Hoy Inafune Hizo un comentario Donde si alguien No jugó un Mario O sea no puede ser Un diseñador de juegos O sea lo usó Como referencia De que si vos No jugaste un Mario Ni siquiera te podés Dedicar a esto Especialmente cuando Empezás tu carrera Con un plan de Mario Como Inafune Claro tal cual Por eso Pero a lo que voy Es más allá de eso Es el respeto Que se le tiene a Miyamoto Y a Miyamoto Se le tiene respeto Por un montón de juegos Pero Mario digamos Que es el emblemático Y por qué Porque con Nintendo Lo que hizo con Super Mario Bros Quizás el juego Más conocido De la historia De los videojuegos Un contendiente Seguramente Mario Lo oficin de tu vida En general Seguramente lo veremos Ahí entre los primeros puestos Quiero creer Y esperaríamos Sería lo esperable Pero bueno No tenemos mucho Más tiempo Pero bueno Te quedó claro Fichi Grand Theft Auto Mario Annie Left 4 Dead Mario Rippy Grand Theft Auto Mario Igual que yo GTA Mario Ustedes pueden votar Con hashtag El Fichin de tu vida Y pueden poner Grand Theft Auto Left 4 Dead Y en otro mail Y en otro tweet Todos los a la vez Pero bueno Es una necesidad Para llegar más tranquilitos A fin de año Estoy no haciendo las cuentas Sino que faltaba un día Así que vamos a hacer Un par de días Vamos a hacer Los miércoles Seguramente Venir a la radio El sábado De las otra de mañana Hola Vamos a hacer El bicho de tu vida Y sus 10 razones Por la que no puedes Dejarlo pasar Prepárate La cuenta regresiva Empieza Ahora Dead Island Combina dos de los elementos Más de moda En la industria Fichinera Los mundos abiertos Y los zombies Motivo más que suficiente Para considerar su compra Sin embargo No son los únicos Con los que cuenta Este título A continuación Te presentamos El resto 10 Banoy La paradisíaca Isla de Banoy En la que transcurre La acción De Dead Island Es un mundo abierto Y variado Que invita a la exploración Playas de arena blanca Centros veraniegos Una densa jungla Y la zona urbana De Port Moresby Son algunas De las locaciones Que componen Esta isla de ensueño Convertida por los zombies En una trampa De pesadilla 9 El sistema de progreso La jugabilidad De Dead Island Incorpora elementos De rol En su sistema De progreso Del personaje Ofreciéndonos Habilidades Desbloqueables A medida que avanzamos De nivel Cada una de ellas Bien pensada Para aprovechar Nuestro estilo De juego 8 Variedad De estilos De juego Dead Island Nos da una base De 4 personajes Diferentes Para encarar La aventura Cada uno De ellos Dotado de una jugabilidad Bien diferenciada De acuerdo A su especialidad En combate 7 El personaje extra La edición Game of the Year Incorpora como personaje jugable A nuestro rival En la trama del juego El coronel Ryder White De esta forma El universo del juego Se enriquece mediante La edición De un personaje Completamente diferente A los 4 originales 6 La jugabilidad cooperativa La experiencia De completar la campaña En modo cooperativo Con hasta 3 amigos Constituye uno de los mayores Alicientes A la hora de elegir Dead Island De esta forma El desafío Gana en profundidad Y riqueza Ofreciéndonos Una mayor variedad Así como la posibilidad De ayudar Y ser ayudado Por nuestros compañeros 5 Los zombies La horda de no muertos Que puebla El otrora paradisíaco En clave veraniego En el que se desarrolla La acción Se compone De una buena variedad De espécimenes Diferentes Caminantes Infectados Matones Y algunos zombies Monstruosos Nos harán las cosas Difíciles A la hora De sobrevivir El suficiente tiempo Para escapar De Banoi 4 La libertad De acción Como todo juego De mundo abierto Dead Island Nos permite recorrer La isla De Banoi Realizando todo tipo De misiones En el orden Que querramos Ya sea las específicas De la historia Que nos permiten Avanzar en la trama Y acceder a nuevas zonas Como las secundarias Pensadas para que Nuestro personaje Incremente su nivel O para conseguir Ítems específicos 3 Las armas caseras Dead Island Nos permite recoger Diferentes planos Los cuales Nos permiten De acuerdo a sus Especificaciones Confeccionar todo tipo De armas caseras Empleando para ello Los diferentes materiales De los que disponemos Además El mismo ofrece La posibilidad De mejorar Nuestras armas Con daño de fuego O daño eléctrico 2 El sistema de botín El juego incorpora Una gran cantidad De objetos recolectables Así como un sistema De clasificación De armas por colores Según su rareza Al estilo de Diablo Las cuales pueden además Ser tanto reparadas Como mejoradas En los numerosos Bancos de pruebas Diseminados Por toda la isla 1 El sistema de combate Dead Island Cuenta con un sólido Sistema de combate Mediante el cual Podemos dar cuenta De los zombies Empleando todo tipo De armas a nuestro alcance Incluida una amplia Variedad de objetos Contundentes Susceptibles De ser empleados En esta función Como remos Tablones Y bates de béisbol Entre otros Por todo esto Es que Dead Island Game of the Year Edition La edición especial De un nuevo clásico Que podés comprar Hoy mismo En Xbox 360 Playstation 3 Y PC Es el juego Que todo gamer Que se precie de tal Debe sumar Esta semana A su colección La semana que viene Musimundo Te presentará aquí En Malditos Nerds Otras 10 razones Por las que vale la pena Ser gamer Hay juegos Que podemos dejar Pasar por alto Cuando son novedades Pero Dead Island En esta edición Juego del Año Y al precio Que está hoy En Musimundo Es una tentación Muy grande Un éxito Siempre que lo jugamos Con nuestros seguidores En Game Raiders Es una saga Que en esta Su primera parte Supo reunir Los elementos necesarios Para engancharnos A jugarlos Ya tenemos 10 razones Para que te juegues Por Dead Island Edición Juego del Año La semana que viene Musimundo Te presenta Otras 10 razones Para otro gran fichín Porque Gamer Informado Elige y compra mejor Y como se nota Que estas 10 razones Las hizo el tío Erwin Quizás uno de los fanáticos Más acérrimos En la redacción De la saga Dead Island Si bien es un juego Que para jugar solo Es un poco repetitivo Yo creo que Dead Island El gran atractivo Dead Island Hoy por hoy Esta edición del año Juego del Año Es Bueno que tiene todo el DLC Incluyendo el de combate Así entre jugadores Y el precio Que está muy por lo bajo O sea cuesta menos que la mitad O casi un tercio Y un poquito menos también Que una novedad Y lo transforma En un juego atractivo Digamos para el público Que capaz que recién se compra La máquina Y que le gusta el género Y que es un buen precio Digamos el juego Y es un juego interesante Pero como le gusta al tío Erwin Los juegos en donde hay Loot O sea básicamente Donde encontrás objetos Todo el tiempo Los podés mejorar Y el tío Erwin Lo más gracioso Es que lo está jugando solo O sea es un juego que lejos Lo más divertido Es agarrar cuatro amigos O sea que se junten cuatro amigos Online y que se yo Y recorrer la isla Y matar gente Y hacer misiones Matar zombies No gente Y eh Matar gente muerta Matar gente que morbió Y volvió a vivir Matar gente muerta Aparte que la idea Del juego está muy buena Después a la larga Que se yo Va como variando un poco Y se hace un poquito repetitivo Pero realmente al principio Es tan violento el juego Es violento Y es Es un juego que Está bien diseñado Y tiene niveles muy amplios Pero es muy caótico Entonces Se llena de zombies Y cuando uno Está uno solo Los zombies con su inteligencia artificial Que no es tal Es de zombies Van como una mosca Hacia el personaje Dices hola Y te van a atacar Así funcionan los zombies Está muy bueno Porque no hay que programar Inteligencia artificial Pero si tenés dos enemigos Los zombies se vuelven locos Dicen no A ver Ataco a este No pero este le pego a mi amigo Pará vuelvo Y a veces se quedan los zombies Dando vuelta El primer valor de los zombies Es la amistad Y las misiones Y cooperar entre ellos Exactamente Ellos también son copos El mensaje para el tío es Ya llegamos a la isla Ya llegamos a la isla Bueno El tío Erwin Aparte tiene ese Entre sus No sé No iba a decir defecto Pero no Tiene esa manía Por hacer todos los achimmen De los juegos Claro Y en el deadline Estaba viendo Que los únicos Le faltan Solo los juegos de cooperativo O sea Tiene todo Menos los achimmen cooperativos Porque creo que Ni su manía Por tener los mil puntitos En su querida Xbox Lo obligan a Lo relacionarse Con otros seres humanos O que sea online Igual cuando lo jugamos Lo jugamos en vivo Cooperativo Si quieren verlo Tienen el Game Riders En nuestro canal Tienen dos Game Riders Y el juego cooperativo El tío Es como que Que no entiende la cuestión Él se va y hace sus cosas Y por ahí están descuartizando A su mejor amigo Porque a diferencia de los zombies El valor número uno del tío Parece no ser la amistad Entonces va Hace lo suyo Tiene que ser Supervivencia del más apto Claro Mira Mirá Comp Versus Con la visión del más apto No es lo mismo Igual te digo Yo con Diego Tuve que sufrirlo Jugando al Dark Age of Camelon Si Un juego de rol online Primitivo Digamos O sea de la época Para sobre todo Para los que hoy están jugando Capaz que a No sé A Star Wars Claro Era un juego increíble A mi me encantaba Pero justamente Diego a veces estaba más preocupado Por ver que anillo había recolectado Y nos estaban recagando trompada Y O sea Y yo era el para rayos Y él de repente se iba Y le digo Pero por qué no venís O También El tío Erwin tiene como un imán Para atraer problemas Yo Lo vimos hoy en el juego Que bueno sería que fuera solo en los juegos Íbamos como para Caminar Por un caminito ¿No? Y yo decía Bueno vamos por acá Y vos ves por donde va a ser Decís No te vayas para la derecha Porque te va a ver Y Y venía todo Toda la trupe Y bueno como decís vos Yo no es que me iba corriendo Me quedaban para morir No me quiero hacer el héroe Después le pegaban la vida real a él Pero el personaje ¿Qué fue lo que mató en Game Riders hoy? Que lo empezaron a atacar un montón de bichos Había una misión de cacería Que era la segunda misión del juego Arcadia Que estaba en el Humble Bundle Weekly Que está terminando en apenas unas horas Sí La misión era ir y cazar tres ciervos Ciervos que estaban pastando ahí Primer flechazo que le mete a un ciervo Salen 55 duendes debajo de la tierra Y lo empiezan a correr Era matar a un ciervo que estaba pastando ahí lejos Ah no pero a él le encanta eso Sí Un saludo a las toporratas Grind es un middle name Bueno la misión era matar tres ciervos Y creo que mató 12 Y porque estaban ahí hay que matarlos decía Era una posible amenaza Es terrible Es redneck Es redneck Es el concepto de redneck Acá nos dicen por el colacha que Llamaron de Greenpeace Que tienen que tener una conversación Con una persona Seguro Los osos polares que estaban tratando de salvarlo Otra vez Mario y todo Diego los hizo mierda a todos En el Cabela Arctic Hunt O sea ¿Ves que no le gusta que haya seres vivos alrededor? Escuchen Los juegos de cacería Son En Estados Unidos Son juegos muy populares Porque incluso El cantante de Metallica Es Es hiper fanático de la cacería En la vida real O sea el tipo Va de casa Dice Cuando dos están girando con Metallica Se va de cacería Allá la casa es un deporte Digamos como para nosotros El fútbol también O sea les gusta mucho ir Y bueno por eso tienen la veda Viste De que ahora se puede casar Temporada Temporada de patos Que se yo Blablabla Temporada de conejo Y allá los juegos de Cabela Sobre todo que es una marca Que se llama Cabela Y tenés de todo Dangerous Hunts Que serían cazas peligrosas Porque son animales bastante agresivos Pero también tenés el Deer Hunter Que es cazar ciervos Y de eso se trata el juego ¿Me entienden? Es agarrar y poner el cebo Esperar Que el ciervo venga Pegarle un tiro Con gráficos horripilantes Aparte No se imaginen que es una cosa Una experiencia Creo que este año Creo que este año Acá nos dice Hay juegos para cazar ballenas Assassin's Creed 4 Vas a poder cazar ballenas Pronto Pronto Vas a poder Pero no es una simulación Hay O sea igual Diego ¿Sabés cuál juego Jugó hasta el final Y estaba desesperado Por hacer los mil puntos De 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 Achime Que no podía ser Porque no podía juntar ¿Un juego de extinguir animales? De extinguir especies Básicamente Pero Es más bizarro todavía Él necesitaba Estaba en la casa un día Y miraba Estaba mirando los logros que tenía Y había un juego Que le faltaba un logro Que no lo podía hacer Porque no podía encontrar Ocho jugadores Que estén jugando el juego En simultáneo online Porque es un juego tan ¿Sabés cuál era? ¿Viste de la película De la serie esta De los chabones Que cazan cangrejos ¿Es? ¿Pescan cangrejos? Sí, sí Claro ¿Pesca mortal? No, sí Se llama The Dangerous No sé qué ¿Es como un reality De un barco? Sí, Pesca mortal Se tradujo acá Pesca mortal Es en Toshan Es súper peligroso Son Son cangrejos No tengo idea De lo que están hablando No, cangrejos no son Son Bueno, sí, eso Que parece cangrejos O sea, es una cosa Que parece bien Sí, pero bueno Básicamente es un barco Que lo tenés que Ir moviendo Y bajando las redes Para que a las jaulas Porque creo que Los agarran con jaulas Son una especie de cangrejos Ahora voy a ver bien Y no sabés El juego es un embolio Atómico Aparte que eso es el juego O sea, pescar Claro, no es que ni siquiera Como el bus fishing Así de Dreamcast No, no es que estás con la cangre Y te peleas con un bagre O con una tararira No, nada Ni siquiera Se ha peleado con varias tarariras Ha salido a pescar tarariras muy seguido Increíble Volvemos en minutos Con más Malditos Nerds Sentirás que el tiempo no te alcanza Buscarás en tu mente una respuesta rápida Sufrirás las consecuencias de un error inesperado Y al final serás Y al final serás Un maldito nerd O sea, son aguas muy peligrosas O sea, hay mucha muerte Te moja No, no sonarás Tipo la tormenta perfecta No, no, no Justamente un amigo Un ex compañero de oficina Nos dijo que sabe Me lo dijo inmediatamente Me dijo el tío Erwin Me estuvo llenando la cabeza Durante meses y meses y meses Hablándome de la maldita Deadly Sketch Sí, porque a él le encanta Le encanta, sí, sí Y bueno, el juego le encanta Y a él le gusta algo ¿No le gusta la serie de los camiones Esos que van por caminos peligrosos también? Ah, y son Roburackers Se casan, se casan Tiene roadkill O sea, matan animales cuando los atropellan Seguramente No sé, no la vi Sí, porque si no, no Si no hay casa de animales A él Él es medio anti-grimpy, Diego, ¿no? Igual es mucho de la boca para afuera Y en los juegos, ¿eh? Porque en la vida real, no sé No, igual hay que Pesca y lo tira de nuevo al agua No, bueno, claro Lo que está perfecto Que lo haga en los videojuegos Y no en la vida real No, no, por eso digo Porque hablamos así Parece un psicólogo Claro, claro Justo ahora que murió Chopper ayer No, Chopper no estropeer O sea, el Chopper original, digamos El de la película Ah, sí Eh, hasta Anny casi se muere Está reviviendo la A mí me decía cagándome de risa Claro, ¿qué? Porque murió Chopper ¿No viste retrato de un asesino? Ah, no, yo estaba pensando En una especie de Robinson No, justo estábamos charlando Con Chopper Ese está muerto también Sí Chopper se pone mal Chopper nuestro Nuestro RRPP Porque siempre creen Que le dicen Chopper Por el de Expedición Robinson Ah, es verdad No, no es Es por Chopper El de la película Que es un hombre duro En mi barrio El insulto era Ser más goma que Chopper Por Chopper El de Expedición Robinson Porque había que ser más goma Que Chopper Difícil, ¿no? Pero bueno Estamos Estamos a punto de jugar A punto de jugar Antes que den las 20 Ayer no tuvimos tiempo De hacer el Soso Teacés Hoy vamos a jugar Con nuestros oyentes Para ver quién se lleva Un juego Si eligen a Ripi No creo Pero bueno Estoy re fácil hoy No creo Ese papel De 1920 Como tu manchete Más o menos Hola Hola Hola, sí Hola, sí ¿Quién habla? Tomás Tomás ¿Cuántos años tenés, Tomás? 17 17 Un niño ¿Sabés cómo es el juego? Sí Ok Bueno ¿A quién vas a elegirle Para hacer las preguntas? Vamos con Ani Con Ani ¿Qué entiendes hoy, Ani? Tengo Hoy tengo Una película Y tengo Un personaje De una serie Vamos con la película Ok A ver Voy a corroborar Que es el papel correcto Sí Listo Muy bien Cuando Cuando quiera Muchacho Ok Primero ¿Qué pasó? Uy, la puta madre Se cortó ¿Hola? Se cortó Son los de la fiesta de abajo Que están haciendo quilombo Están trayendo interferencia Llamá a los vecinos Estas líneas son terribles ¿Hay alguien más? A ver si lo podemos recuperar Mientras tanto Tomás de 17 Bueno, trata de llamar de nuevo A ver si te podés comunicar Hola, ¿quién habla? Hola, Agustín Ah, pensé que era Tomás de nuevo Era la misma voz Agustín, sí Pensé que había recordado ¿Tú eres el hermano gemelo de Tomás, Agustín? Agustín ¿Sos Samot? Una referencia que pocos casaran Hermano de diferente madre ¿Vos cuántos años tenés, Agustín? Sí, 30 30 Muy bien, bueno Te vuelvo a hacer la pregunta ¿Sabés cómo es el juego? Sí, sí Son 20 preguntas Ok, 20 preguntas Tres minutos Para tratar de adivinar Qué es lo que tenemos Impreso en el papelito ¿A quién le querés hacer las preguntas? Fichi Epa Fichi ¿Qué tenés, Fichi? Tengo, tengo No me acuerdo Tengo, opa Tengo una película Animada Y tengo un dibujo animado Estamos dibujados ¿Cómo es película animada? ¿Dibujo animado? ¿Serie de dibujos animados? Película animada Eso bien Película animada Película animada Dale Vamos con la película animada Vamos Muy bien Muy linda Fichi Dejame darse ruido en el micrófono Por favor Perdón Empezamos ya ¿Es de los 90? No Es de los 80 No Del 2000 para acá Del 2000 para acá Sí, no es el último unicornio El director ¿Es americano? No ¿Es una película épica? No, no es una película épica No Es cómica Tiene mucho humor No es especialmente cómica No es una cómica Es realista Ni un poco Si algo que no es Es realista Sí ¿A Ani le gusta la película? ¿A Ani te gusta la película? Me encanta Sí, a Ani le encanta la película Te contesto dos veces Muy buena pregunta Sí, sí Muy buena pregunta ¿La música es conocida? ¿La película? ¿La música? No, no particularmente ¿Es de Studio Disney? No No es de Studio Disney ¿Hay diálogo en la película? Mucho Ok Entonces No es la del robotito No es la del robotito Aparte ya te dije Que no es un director americano Ah, es verdad Es ¿Pasética? ¿Es patética? ¿Me dijiste? No, no Te pregunté ¿Asíática? No, no, no Él dijo patética Yo también entendí patética No, dijo asiática ¿Asíática? Es asiática Es asiática No es de Singapur Yo le doy pistas Le sigo dando pistas Oscar Riños ¿Está basada en alguna serie de televisión? No, no está basada en nada Es una obra original ¿Hay animales? Si, hay animales Claro Si Si no hay animales Es como que se encuentra algo y dice Esperaba que me salve Que no lo salga No, si, si Hay animales No tiene una participación tan importante Pero Como en otras películas Te quedan ocho preguntas ¿La película se estrenó acá? Si, se estrenó acá Se estrenó en cine No creía a nadie que se estrenó en cine Y se estrenó y tuvo mucho éxito Uff Te quedan 40 segundos Película asiática Te digo que esta es japonesa Ok Eh No, no sé Estoy reprobido No, japonesa Pensa Pensa que no es No es difícil Acá hay dos películas Muy Bueno, en realidad Hay más Pero es como que Si llegaron más al público Son dos películas No es Dragon Ball Z No, no, no Te quedan 10 segundos El director es muy conocido Si Ya está chicos 5 segundos Anime asiático No sé nada Ah, bueno Pero esta la viste O quizás Sabes cuál es La conoces La sabes cuál es Seguramente la tenés que conocer No sé si la vio El viaje de Chichilo De Chichilo Vialen El viaje de Chichilo ¿La conoces? No, no, no Mirala Mirala es muy buena Y seguro Cuando la veas vas a decir Era esta Ahí me tenía que pegar a mí Le pegué al micrófono Claro Es que está pensando Está pensando El Capitán América El Capitán América Me tiene conflictido Sí, sí Conflictuado Conflictuado Le tira hasta mal las verbas Bueno Agustín Gracias por haber participado Se me lengua atrás Te esperamos en otro momento Igual sabíamos que eras Tomás Con otra voz Con otro llamadito ¿Volvió Tomás? Hola Sí, Alfredo Alfredo Abrigado Vos está ahí demonios dentro Sí Hola, ¿quién habla? Dejame ver a la Ray, loco ¿Hola? Hola Hola, sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo te va? Habla Juan Ignacio Juan Ignacio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espectacular La verdad es la primera vez que Hace tiempo que los escucho La primera vez que me comunico Ah, buenísimo ¿Cuántos años tenés, Juan Ignacio? 26 años ¿Nos llamás de otra radio? Tenemos un sistema SCUMM ¿Viste? La música es dinámica Se puso el botete y hace Ti, 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 ti No, puede ser porque Porque está la radio prendida también Puede ser por eso Sí, tenés que bajarlo un poco Y aparte no escuches la radio Bueno, la radio sí Pero si lo estás viendo la transmisión Hay un delay que te va a engañar un poco Hay un retraso, ¿viste? Entre lo que se ve y lo que se escucha ¿Entendés? Salvo que sea radio, radio, radio Igual te lo que vas a bajar Te llamo por el teléfono Exactamente Vamos a jugar Ahí está, ahí está Ahí lo bajé Vamos a jugar antes que den las 20 Juan Ignacio ¿A quién le querés hacer las preguntas? Vamos con un buen, Maxi Ok A ver, ¿qué tengo yo? Porque Guarda Cambiame la cámara Tengo un dibujo animado Yo los distraigo Hacemos nada 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 ¿No tenés una cámara Allá en donde está El Capitán América? Sí, pero esas después las vendo Por Mercado Negro Ah, perfecto Juan Ignacio Tengo un dibujo animado Y una película Me dan vergüenza A ver, vamos con Vamos con el dibujo animado ¿Con el dibujo animado? Ok Tres minutos Ahora ¿Es de los 80? No ¿Es de los 80? No ¿Es el Cari Warriors? Tenía ¿Es de los 90? Eh, no Empezó en los 90, sí Empezó en los 90 Eh ¿El personaje principal Tiene poderes? No Depende de quién tomes Como principal Si es el protagonista No Bien dicho Bien dicho Eh Hay Hay varios protagonistas Sí O sea El protagonista principal Es uno, digamos Pero hay muchos Hay muchos que son protagonistas Se pueden considerar Muchos protagonistas Sí Hasta los antagonistas ¿El género es Acción, no? No No, no necesariamente Tiene combates Pero no es de acción Eh Hay Hay una rivalidad Entre Entre dos Dos personajes ¿O no? Sí Existen esas rivalidades Sobre todo Hay una que es muy marcada Entre Entre Dos Personajes Pero que no tiene por qué ser Exactamente un personaje Puede ser un grupo de personajes Contra otro Claro Eh ¿Son humanos? Sí, eso sí ¿Estás crappy, Du? Digo, por las dudas En cualquier momento A ver, a ver, a ver Estoy medio perdido todavía Pero Vamos, vamos Que te queda un minuto y medio ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? El lugar en que se desarrolla La trama ¿Es un lugar ficticio? Sí, es ficticio Pero podría ser tranquilamente la tierra ¿El grupo de personajes son cinco personajes? No El grupo principal del... No, no, no A ver, estoy retenido, mal Cambia Cambia todo el tiempo el grupo ¿Ah, sí? Sí Salvo el protagonista Nunca va a comparar El protagonista siempre es el mismo Pero Claro Eh ¿Lo pasaron por Magic Kids? No Eh No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por Canto del Network? Sí Por Canto del Network, sí Ajá Eh No se me ocurre nada A ver Sí, sí La primera tanda de episodios se pasó por Magic Kids acá Me parecía Nos marca Es tan fácil Te vas a querer matar ¿Ah, sí? Sí Eh Igual mucho después de que se había pasado en el Cartoon Network ¿Era una Un Un Los dibujos eran Eh Americanos? No ¿Japoneses? Sí Ajá A ver Eh Queda medio minuto ¿Los personajes principales usaban armadura? No 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 Te quedan 20 segundos Los Eh Los 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 que combatían eran 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 Robots ¿Puedo ser? No 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 son robots Ni tampoco son azules Te quedan 10 segundos Otro sí, otro no Eh A ver No Estoy muy perdido mal 10 segundos Tiré el nombre en el dibujo No Ya está Terminó No Era muy fácil Te vas a querer matar Pica, pica ¿Quién es ese Pokémon? ¿Pikache? ¿Pokémon? Sí Pega, pica Uuuu Pega Me faltaba decir quiénes peleaban O sea, bueno, quiénes peleaban no Pero o sea, los que peleaban son humanos O sea Pero está bien, hizo la curva correcta Claro, cuando se hablaba de los grupos Es porque O sea, Ayo, quien sea el protagonista Siempre va con diferentes pokémones Y a la banda que me refería Cuando me decía si había otros grupos Es de Team Rocket Sí Por ejemplo Claro, el equipo Rocket, claro Así que bueno, o sea, las pistas estaban bien Estaban bien Viste, a veces uno trata de dar señales Incluso te dije O sea, te dije que peleaban Te dije en los combates Te di pistas Lo que pasa es que a veces con los nervios Estás pensando en mil millones de cosas Ya morí Sí, ya vas a tener otra oportunidad seguro No pasa nada ¿Tenemos otro llamadito? Les cuento algo antes de cortar Hace poco me compré una PlayStation 3 ¡Qué groso! Y bueno, y le va a aparecer esto loco Pero yo soy completamente ciego Y me encantan los juegos de pelea ¿Pero cómo sos completamente ciego? Soy ciego, totalmente ciego Y juego a los videojuegos ¿O sea, vos sos no vidente? Sí Sí ¿Y cómo? O sea, me imagino por estímulos auditivos Pero... Claro ¿Cómo te llegó la pasión por los juegos de pelea? Y generalmente el único género que juego Porque los otros juegos se me complican muchísimo Que me imagino por el tema de la exploración Pero tenés a alguien, por ejemplo, que te cuenta lo que pasa Claro, pues generalmente me compro un juego Y generalmente trato de que sea en castellano Porque a mí me encanta la historia Pero si no, memorizo todos los sonidos Y puedo sentir cuando viene el golpe del oído derecho Del oído izquierdo Sé el lugar en donde estoy Si estoy en el lugar derecho o en el lugar izquierdo Viejo, sos un animal Sos un genio Sos un robot Son nuestro nuevo ídolo Son nuestro héroe Cuando hicieron el... ¿Hola? ¿Hola? No, no me jodas que se cortó No, no Se cortó No Comunicamos Sí, sí, que llame Ahora nos comunicamos un ratito con vos Ahí te llaman Quería seguir reescuchando Es terrible Es increíble Nuestro nuevo Era nuestro superhéroe nuevo Mal, mal, ¿no? Tenés que ser un animal O sea, toma tiempo interiorizar los sonidos de todo Y sí, es realmente un problema Obviamente el que tiene impedimento Pero bueno, conozco gente Y la verdad que es... Sí, es difícil Lo que pasa es que nunca escuché de alguien que jugara No, yo sí Yo he escuchado Y me acuerdo, por ejemplo Me acuerdo en... Sé que hay algunos que juegan juegos como Dead Space O en FPS Que lo juegan por la... Por el Dual Shock O sea, por la sensación Por la sensación de la vibración Y más o menos Te vas... Te vas guiando Es una cosa... Sí, sí Podría entender que juegan un beyond con él ¿Entendés? Claro O sea, aunque igual también no sabrías dónde... Dónde ubicarte Claro, pero tiene razón Tiene que jugar con lugares confinados O sea... Claro, que no tenga exploración Claro, porque no tenga que caminar Claro O sea, que no tenga que dar vueltas por ahí Pero bueno No se pueden comunicar, parece... No... Si estás escuchando... Lo que tiene que hacer es conseguirse unos pulls Los auriculares de... De Playstation Que aislan el sonido por completo Y tiran bien las señales para... Le podemos tirar la onda a Sony Me parecería perfecto Estamos con él en línea de vuelta Hola Estamos de nuevo, chicos ¿Qué pasó? ¿Se te cortó? Sí, se me cortó porque estaba hablando del... Del... Del celular Ah, sí, con los celulares pasa a veces Y ahora estoy hablando del fijo Bueno, nos estabas contando Que vos jugabas generalmente juegos de pelea O sea, son los juegos que podías jugar, digamos Sí, desde que tenía el Sega O sea, tuve el Sega La Play 1, la Play 2 Ahora tengo la 3 ¿Y vos sos no evidente de nacimiento? ¿O tuviste un problema...? No, no, no De nacimiento Nunca vi ¿Nunca viste? No Ok Y nosotros te hacemos preguntas sobre dibujitos O sea, bueno Igual a Pikachu lo conocías capaz Sí, vi series desde chicos O sea, vi No, está bien Mientras lo digas vos Y no lo digamos nosotros Está bien Pero me encantan los juegos de pelea O sea, toda la colección de juegos que tengo Es puro y exclusivamente un juego de pelea Tenía la Play 2 Ahora tengo la Play 3 Tengo dos CDs de Play 3 Por la cantidad enorme de CDs Inclusive una cantidad enorme tenía la Play 2 Pero en la Play 3 tengo dos CDs Por lo caro que son los CDs Ajá ¿Te hago una consulta? Sí Que no tiene nada que ver con nada ¿Vos estudiaste publicidad de casualidad? Eh, no Ah, porque tenía un compañero evidente Que tenía una voz de locutor Y vos tenés la voz de locutor De una otra cosa Me gustaría estudiar Me gustaría estudiar Estoy viendo a ver cómo puedo Dónde puedo estudiar locución Porque me encanta la locución Sí, tenés voz de locutor Definitivamente Sí, sí, sí Porque generalmente la gente que ya mantiene esta voz Claro Nosotros mismos Si hay ripies en la radio Vos tenés un futuro asegurado De Yanis en la radio Definitivamente Por favor La verdad que La verdad que Yo estoy re contento De haberme comunicado Porque siempre me quería comunicar Pero nunca podía A veces me quedaba Y muchas preguntas también Tuve para hacer Porque hace poco Tengo la Play 3 Y hablaron el otro día Hablaron del Tekken Revolution Y yo decía ¿Cómo me lo descargo? No sé cómo descargar Porque una cantidad de preguntas Impresionantes Pero bueno La verdad que Poder comentarles esto De los juegos de pelea Cuando tuvieron el evento este Del chico este Que ganó 46 peleas Sí, justo lo que te iba a decir Estaría bueno que si un día Hacemos un Ciberix Si te podés venir ¿De dónde sos vos? Yo soy de Pasando de 6 a Tristán Suárez Pasando a Tristán Suárez Santa Marta Está bien Bastante lejos Sí, sí Pero puedo Puedo, puedo venir O sea bueno Si hacemos otro Ciberix Te queremos acá Sin duda Si queremos acá O que te inventamos Te queremos acá Ganándonos Porque Acá nos están escribiendo En Twitter Este tipo es mi puto ídolo Dice la gente El tipo es Neo Ve la Matrix Dice otro Chabón Sos nuestro gamer favorito No sabes la cantidad de tweets Que hay Hablando de vos En este momento En Malditos Nerds Hay una cosa que Nosotros estamos orgullosos Es de nuestra comunidad Y de que seas vos Por ejemplo Parte de ella Y la verdad que están todos Digan a Sonic Que les mande unos pulls Sí, la verdad que Totalmente Esos auriculares son brutales Jugaste Vos me decís que te gustan mucho Las historias de los juegos también ¿Jugaste a Anjustice? A Anjustice no No lo jugué todavía ¿Ese es para qué plataforma es? En Play 3 está Y la historia La historia es muy buena Cuando te de sony los pulls Te lo puedo dar por ahí Totalmente Con el juego mismo Che, tomen el dato Mañana llámalo Rip Y vamos a pasarle un juego Dale, dale, dale Vamos a pasarte un juego De... Ya así agrandamos un poco Tu colección de Playstation 3 Vamos a ver si conseguimos una Anjustice Voy a hacer si conseguimos una Anjustice Vale, estaría espectacular Mañana Vos tenés los datos Producción tiene tus datos Igual quédate comunicado ahora con Producción Por si le llega a faltar alguno Pero mañana Rip se pone en contacto con vos De una Y habla y te pasa un código de un juego Buenísimo, buenísimo Y bueno Si necesitás después que alguien te explique Te podemos explicar Sí, sí Cómo descargarlo Igual tenés alguien que te ayude a bajarlo Porque bajarlo es complicado Sí Claro, porque ese sí Es agregar el código Que se yo Que eso todavía no Mirá vos, o sea En Windows hay un montón de cosas que ayudan Pero el Playstation no tiene ese tipo de ayudas Guarda Auditivas Tendrán que pensarlo Por ahora tengo demos Pero, viste que los demos Sí, se hago tan rápido Sí Pero bueno Yo cuando lo empecé a escuchar dije Porfirio, un programa de videojuegos Nunca había escuchado un programa de videojuegos Y digo Porfirio, un programa de videojuegos Y bueno Hace como... No, hace poquito Hace como dos meses Cuando empezaron con el Fichit de tu vida Ajá Muy bueno Cuando hicieron el Mortal Kombat y Street Fighter Tres Sí, fue terrible Fue una de las veces que más gente votó Sí, sí Acá los juegos de pelea son religión Sí, los juegos de pelea son algo que... Y bueno Así que, no, para mí es espectacular Haberme comunicado con ustedes, chicos Y aparte siempre Las diez razones Tantas cosas que ustedes hacen La verdad que... Espectacular Bueno, che Muchísimas gracias Un honor que nos han llamado Gracias Acaso es el nuevo ídolo Nosotros nos tenemos que ir Vamos, nos ponemos a vos acá en nuestro lugar Es terrible los tweets que estamos recibiendo Si tenés alguien ahí en tu casa Que tenga una computadora Que abra el Twitter Y que te lea Porque es terrible la cantidad de tweets Que están llegando por... Hablo con vos y entran tres más Hablo con vos y entran cuatro más Sí, sí Este pibe es un genio Un genio de verdad Teléfono para Sony Para publicidad de verdadero estado play Mi madrina me acaba de mandar un mensaje de texto Diciendo que sos un genio Muchas gracias Bueno, mañana Rippy se pone en contacto con vos Sí, de una Hablamos una tarde Y si no le hacemos un dive kick todos a... No, por favor A Rippy Nos vemos Un abrazo grande Un abrazo Chau, hasta luego